Gracias. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todos? ¿Estamos todos los que somos? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí se lo escuchan. Ok. ¿Se escucha? Ok, muy bien. Tengo a Andoni, Emily, Erika, Erikson, Esther, Gladys, Jacqueline, Javier, Katherine, Mario, Marilyn y Nancy. Ah, sí, está René, Tutana y Wendy. Bien, señores, buenas noches. Es un gusto conocerlos. Aunque sea por este medio. ¿Quién tengo aquí? Andoni, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, ingeniero. Ok. El día de hoy vamos a... En realidad lo que quería hacer era explicarles sobre el trabajo de inteligencia competitiva. Porque me imagino que ustedes tienen dudas al respecto. ¿Sí? Sí, algunas. Ok. Solo quiero aclarar una cuestión. Las personas que están en la videoconferencia y participan activamente en la videoconferencia, tienen puntos de premio. No es obligatorio estar en la videoconferencia. Es muy conveniente y muy necesario en la medida en que se pueda. Pero no es obligación porque es parte de la belleza de lo virtual. Sin embargo, si están conectados, sí voy a darles que participen para poder saber a quién darles el premio. Entonces, estamos claros con la situación de que si tienen preguntas, me las pueden hacer cuando les haya terminado de explicar. ¿Cierto? El trabajo que... Listo. El trabajo que debemos hacer es sobre inteligencia competitiva. La inteligencia competitiva es lo que en inglés se llama market research. Porque ellos dividen marketing research de market research. El market research es la investigación del mercado, qué está pasando en el mercado. Y eso es lo que vamos a hacer. Es un monitoreo de las marcas que compiten directamente y en algunas ocasiones las que compiten indirectamente con nosotros. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, estamos bien. Estamos bien. En el caso del proyecto, lo que necesito es que se pongan un producto que no sea de consumo masivo, pero no, ¿cómo les dije? No fijol, maíz, azúcar, ese tipo de consumo masivo, no. Tienen que ser productos como, pueden ser bebidas gaseosas, pueden ser jugos, pueden ser sopas, salsitas de tomates, ketchup, mostazas, ¿qué cosas? Pueden ser atunes, pueden ser galletas, cualquier tipo de producto de consumo masivo. Este proyecto es bueno que lo trabajen en grupos, si quieren, ¿verdad? No es obligatorio trabajarlo en grupo, es un poco difícil trabajarlo en grupo si no están muy bien conectados y bien divididos. ¿Tienen alguna duda? No. No. ¿Cómo se llama, perdón? A ver. Entonces, ¿alguien me quiere dar algún ejemplo del producto que piensan que podrían usar? ¿Puedo decir, Dani Martínez? Pues también me interesa trabajar el producto de vaso. Me llama la atención porque... Perdón, ¿el producto me dijo? Sopas de vaso. Ah, ok. Me llama la atención porque... De años para acá he visto de que ha tenido un auge bastante interesante. Entonces, yo considero que es un producto que sí se puede desarrollar. Voy a tratar de incluir ahí un poquito de historia, un poquito de variedad de las marcas, precios, a partir de la investigación que se está haciendo en los diferentes canarios que usted puso ahí las indicaciones. Ok, una observación con respecto al producto. Usted me dice las sopas de ramen de taza, ¿verdad? Tiene que ser el mismo sabor. Y tienen que ser, en este caso particular, que es el que me está poniendo dentro, del mismo tamaño. No podemos tener, por ejemplo, no sé cuánto pesan, digamos que pesan, qué sé yo, como 200 gramos. Entonces, no pueden venir y escoger de 200 gramos e incluir las que pesan 400 o 500, porque eso ya es un tazón, ya no es una taza. Entonces, van a ser, el producto tiene que ser la misma presentación en todas las marcas. Igual, o sea, si por ejemplo, ¿qué se le ocurre? Coca-Cola, bebida. Perfecto, el mismo tamaño, entonces. ¿Es un ejemplo? Sí, tiene que ser el mismo tamaño. Entonces, tenemos, por ejemplo, la bebida. Muy bien, sí, porque es la que me veo. O, ¿sabes? Sí, tiene que ser la misma, el mismo peso, pueden más o menos, más o menos, 10 gramos. Entonces, si es esta copa, podemos irnos a menos 10 gramos de un lado para otro, porque tampoco va a ser tan estricto. Si uno pesa 200, si uno pesa 220, voy a decir, no. Porque no quiero es un tazón, ¿verdad? Por otro lado, si es de camarón, todas tienen que ser de camarón. No pueden traer, no pueden traer una de pollo y otras de camarón. Otro ejemplo, me decía aquí un compañero, les cuento que tengo dos compañeros presenciales, entonces, que estaban por aquí, que se vinieron para acá. Uno de ellos me pregunta con respecto a las bebidas cola. Ahí puedo escoger la bebida cola, pero usted tiene que definir, entonces, Alex, si la quiere en doble litro, en litro, doble litro o en la pasta, como sea. Entonces, si, por ejemplo, escoge doble litro, que puede ser, tiene que ser doble litro la Pepsi, doble litro la Big Cola, pero todas cola, no puede mezclar gaseosa de sabor ni té, tiene que ser cola, y no puede ser una dietética y la otra normal. O sea, no me pueden meter la Coca-Cola cero, digamos. ¿Sí me explico? Licenciada, buenas noches, les saluda Nancy Rakanak. Tengo la consulta. Nancy Rakanak. Ah, perdón. Sí, yo leyendo la guía de la tarea, tenía la duda, pero ya me queda un poco más claro con lo que acabé de explicar, porque dice que hay que hacer una tabla comparativa de marcas y todas sus presentaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de jugos que daban en el ejemplo, si es tetra, tendría que ser tetra de 200 ml, pero ahí se puede mezclar sabores, manzana, melocotón y demás, porque los jugos deberían ser solo los de manzana, por ejemplo. Sí, sí. Y cuando yo hablo de todas sus presentaciones es, por ejemplo, ustedes escogen jugo de durazno. Entonces, jugo de durazno es tetra, pack de 200 ml. Sí, 200 ml. Entonces, las presentaciones son las marcas, ¿verdad? Y Kevin a veces tiene dos marcas, dos presentaciones, pero es la misma cosa. Entonces, pero lo que yo tengo que hacer es en una sola presentación. Jugos, ahora ojo, jugo de, digamos, jugo de melocotón, no es lo mismo que néctar de melocotón. Correcto. Sí, son dos subcategorías diferentes. Ah, sí, exacto. Entonces, ustedes van a escoger Q. Ya. Por ejemplo, en el caso de... ¿Cómo se va a licenciar? Perdón, solo para terminar ahí el punto y otro ejemplo. En el caso de pañales para bebé, se manejan diferentes tiers de pañales. Digamos, hay segmentos de precios, segmentos más de valor. Como ejemplo, ¿cómo sería aquí el análisis para la categoría de pañales? De bebé. En ese caso, sí se tendría que ir por nivel de precio. Por nivel de precio. O puede, por ejemplo, usar los de cero a no sé cuánto. Las tallas, las tallas. Las tallas o por libras, digamos. Sí, por peso. Yo creo que ahí sería más adecuado que por precio, ¿verdad? Y irse por talla, porque lo que queremos es compartir. ¿Cuáles son los precios en el mercado? Con sus respectivas... Sí. Entonces, yo sé que Pampers es más caro que Huggies. ¿Que Huggies? Que son más caros que Chicolastics y todavía hay en el mercado. Correcto. Sí, todavía existen. Sí, y en este caso probablemente hay que hacer el análisis completo de las tallas, porque al momento de introducir una línea de pañales, voy a introducir desde la talla, como usted mencionaba, cero, hasta la talla XL antes de usar un pull-ups, por ejemplo, ¿verdad? Sí, pero en este caso no se extienda tanto, porque es solo para que ustedes aprendan a hacerlo. Entonces, eso que usted me está diciendo lo tiene que hacer quien haga Pampers todos los meses y no lo hace todas las tallas todos los meses. Escoge una talla un mes y después otra talla otro mes, porque esto es mucho trabajo, ¿verdad? Bueno, perfecto. Licenciada, disculpe, ¿huevos pueden ser? Díjese que con los huevos tengo dudas. Son de la canasta básica. Son, no solo el huevo, sino los que hay unos que unos dicen que el cartón o el plástico dice huevo mediano, y en nuestra marca el huevo mediano parece PeeWee. Entonces, no sé, yo preferiría que no trabaje. Como una observación con el tema de los huevos, los huevos, el tamaño que le dice en los empaques no se refiere directamente al tamaño percibible, sino al peso, es el peso del huevo. Entonces, muchas veces uno mira que es un huevo pequeño, un huevo grande, pero ya está refiriendo al peso que lleva cada uno de los huevos. Si tuviéramos el cuidado, pero tampoco es algo medible, ¿verdad? Pero tampoco es algo medible. Lo que pasa es que cuando lleguemos a la parte de la ingeniería inversa de... No sé si le tocó. Están, me creo que las instrucciones van a ser ingeniería inversa. No sé si le tocó. Alguien me puede chequear en el chat y se va a hacer la ingeniería inversa. En el caso de la ingeniería inversa es algo muy infinito, si lo pudieran hacer porque es la medición del producto físicamente y la comprobación del producto en lo organoléptico, o lo usador, etcétera. Si no está, pues no lo hacemos y nos circunscribimos a lo que sí está en el... Jacqueline tenía una pregunta. Buenas noches, licenciada. Era yo la que estaba hablando este ratito. Mi nombre es Sofía López. Mi pregunta es... No, porque ya que limpia sabía. Iba a preguntar algo también. Bueno, Sofía, sí dígame. Ok. Mi producto es botella de huevo pura de medio litro. Ajá. Creo que ahorita... Pues eso era lo que le iba a preguntar, si hay un límite para... Para la comparación de producto, porque de esas sí hay varias. No hay un límite. Lo que sí quisiera es que trabajen más de... Más de un... Más de dos marcas, pues, porque entonces no tienen mucho... Un buen chapín, mucho chiste. ¿Verdad? Tendemos que lo ideal serían unas cuatro marcas. Que pudiéramos trabajar, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más? Ingeniera, en mi caso, yo estaba pensando en harina de maíz. ¿La de para hacer tortillas? Sí, harina de maíz para hacer tortillas. Ahí, ahí tiene alrededor de cuatro o cinco marcas que están en el mercado actualmente. Vamos a ver. Yo pienso que sí. Pero asegúrate que sea del mismo peso, ¿verdad? Ah, sí. No, de las presentaciones que tienen ahí, hay una que sí varía por un gramo y luego las otras, pues, ya son de cinco libras, pues, pero la mayoría son de dos libras. Entonces, el enfoque sería directamente de dos libras. La cosa es, como les digo, de que sea la misma presentación. Sí, cabrón, o sea, ahí tenemos 907 gramos y 908 gramos. Es un gramo la diferencia. Ok, espérame un segundo, ¿qué dice más? ¿La de la ingeniería inversa no está? ¿Aquela? Entonces, sí, puede ser la tortilla sin ningún problema. ¿Alguien más? Pero buenas noches. Solo con una consulta, ¿podría hacer pan de este de rodaje al que en supermercado? Sí, sí, puede ser, pero del mismo tipo de pan. ¿Verdad? El, ¿cómo se llama el otro? La mejor tiene grande y el super económico que es gigantesco. Entonces, procure que sea del mismo tamaño y que sea pan blanco completo, porque la Bimbo, por ejemplo, tiene un light 0% y otro tiene un light nada más y la hogaza de pan es más pequeña. Entonces, tiene que ser igual, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decirme su producto? ¿Usted, Mario, qué piensa? Bueno, ¿de qué? Bueno, el chiquito. Ok, ok, muy bien. Muy bien, ¿quién más? Erickson. Bueno, buenas noches licenciada, le saludo a Javier. Ah, Javier, hola. Sí, ingeniero. Hola. Sí, mi producto es mantequilla de maní. Entonces, ese sí no sé qué presentaciones. La verdad no he investigado bien, pero no creo que haya mucho tamaño, ¿verdad? Por lo que yo he investigado. Fíjese que, vamos a ver, y de esta va a encontrar hasta en Dollar City que hay mantequilla de maní. Dos cosas. Que sea o smooth o crunchy, ¿verdad? O sea, con peapitos o no. Y la otra es, tiene que fijarse en el tamaño, el gato gordo y Anabeli, creo que tiene de las marcas nacionales, tienen como un vasito que no sé cuánto pesará. Entonces, guíese por el peso, no por la apariencia física. Ok, lo único es que no hay muchas marcas de eso en el mercado. Ingeniera, buenas noches. Si mi producto fuera lo que es leche líquida, tendría que poner todas las presentaciones que hay en leche líquida o podría poner lo que es la de litro, que es la que como que más se maneja en el mercado. Tiene que escoger una presentación. Ok. Y en ese caso, tiene que escoger si es bolsa plástica, la bolsa y leche, si es leche. En mi caso me gustaría hacerlo de leche en litro, de cartón, exacto. Pero. Aquí entra una variable. UHT. 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 Ajá, y aquí entra una variable que tal vez ahí entra un poco más mi duda, que está lo que es la leche 100% pura y la fórmula láctea, que comúnmente en el mercado se vende como si fuera leche pura. Y ahí tiene que escoger una de las dos. Ok. Entonces, es que perdón, porque estoy un poquito fuera de contexto, porque entré un poquito tarde a la conferencia, porque tuve problemas de conexión, pero me estoy poniendo al corriente de que están hablando sobre la tarea, la primer tarea que hay, que es proyecto de inteligencia competitiva, ¿verdad? Ahorita estoy viendo un poco más acerca de esto. Pero entonces se escoge un producto y en una sola presentación, ¿verdad? Sí, y como le digo, si es leche entera, que diga leche entera, no que vaya a decir de esa fórmula lacto-leche o fresco-leche, no sé cómo le dicen, ¿verdad? Nutri-leche o algo así. Sí, y te va a tocar, si va a ser leche entera, que dos, ¿cómo se llama? Dos pinos, tiene como tres presentaciones de leche entera. Entonces, aunque sean dos pinos, va a tener que evaluar las tres presentaciones, porque está la pinito azul, la pinito verde, creo que hay una roja. En el caso de la leche de dos pinos, solo la roja y la verde es leche entera. Las demás ya son leche descremada, semidescremada, deslactosada. Pero hay una roja, Javier. Sí, mi nombre es Noel. Está la roja y la verde, que son las enteras. Y ahí sí le puedo decir que sé bien bien, porque trabajé cinco años para dos pinos. ¿Y la roja es qué? La roja y la verde son leches enteras. Son las únicas dos que tienen enteras. Y las demás son, por ejemplo, la blanca es leche descremada, la celeste es leche deslactosada. Bueno, en ese caso tienen que comprar, evaluar todas las verdad, coronado. La dos pinos son sus dos presentaciones. Las marcas, ok. Formos, creo que todavía hay. Lala. Formos. Todas las que encuentre, ¿verdad? Ok. Bien. ¿Alguien más? Ingeniero, mi nombre es Erickson Moranzaro. Tengo otra duda. Por ejemplo, con cereales podría, podría darse. Y tenía que ser cereales, por ejemplo, tipo Cornflakes, que solo este tipo sin caer a la variedad de sabores y eso. Sí, sí, vamos. Pero, por ejemplo, con Cornflakes tiene que ser. Aquí también nos vamos a ir por peso. Porque Cornflakes hay en bolsa, hay en cartón. Y si le digo solo en empaque cartón, solo va a evaluar dos marcas. O tres. Entonces, le voy a permitir que especifique que el empaque es diferente. Muy bien, perfecto. Pero el peso tiene que ser el mismo y el producto tiene que ser el mismo. Muy bien, y una pregunta. Necesitamos especificar el tipo de producto al que vamos a basar el proyecto antes de entregarlo o a la hora de entregar el proyecto. No le entendí la pregunta. O sea, por ejemplo, si definimos un producto, ¿se lo tenemos que especificar con anticipación? ¿O es cuando ya entregamos el proyecto que usted hace? No, lo único es si tienen duda, en transcurso me preguntan. Porque no quiero tener que bajar puntos porque no me presentaron un producto como era, ¿verdad? O sea, por ejemplo, que si me meta un sugar flakes o como se llame, el que tiene azúcar. O un chocolate flakes, si ese no era cornflakes, ¿verdad? Ok. La tabla comparativa de tres señores es lo que ustedes van a estar investigando en los diferentes puntos. Digo, el trabajo dice, en autoservicios van a escoger dos que sean competentes. Bueno, aquí en Guatemala y en muchas de las ciudades del país ya tenemos torres y pais. Hay ciudades, como por ejemplo en Quetzaltenango, donde está Torre, Pais, el Delco, y no me acuerdo cómo se llama el otro, que es local. Pueden escoger un país y un Delco o como ustedes quieran, pero son dos supermercados. Luego, un depósito mayorista. Estos son los grandes depósitos que normalmente están en las terminales, ¿verdad? Para aquellos que no están en la ciudad. Y un minorista, que es una tienda o una batería pequeña o de los depósitos del mercado. Que se han fijado que en los mercados hay unos depósitos bien, bien sustituidos, ¿verdad? Pero son depósitos pequeños. Entonces, van a ir a todos los lugares. Una consulta. Van a ir a estos cuatro lugares y van a buscar los precios del producto que escogieron en estos cuatro lugares. Ahora, si por ejemplo, escogieron leche entera y en uno de los depósitos no hay coronados, entonces lo que se pone es NAD no aplica, ¿verdad? O NAD no disponible, cualquiera de las dos. Pero siempre se reporta, porque el análisis de esta marca la tengo en todo el canal de distribución y esta marca no se maneja en este mercado. Eso es el tipo de análisis. Lágicamente. Tengo la duda en el caso de autoservicios. Por ejemplo, la cadena Walmart maneja cuatro tipos de cementos, ¿verdad? Empezando con el segmento de precios, despensa familiar, luego Maxi Ovega, Pais, bueno, Walmart, perdón, y su segmento de precio mayor, Pais. En este caso, al momento de escoger dos. Por ejemplo, si es toco despensa familiar, debería estarlo comparando equitativamente con un segmento similar. Ejemplo, la barata, la bodegona o un súper del barrio, ¿correcto? Y otra cosa, si ustedes están aquí en la ciudad de Guatemala, mejor si escogen un área geográfica. Porque esto que dice Nancy aplica también en, puede ser la misma tienda, pero está en diferentes zonas, maneja de diferentes precios. Entonces, ustedes pueden, si están aquí en la ciudad, por ejemplo, pueden definir una zona como, por decir algo, zona 18, zona 6, zona 1, esa sería una región geográfica. Entonces, van a ir a un país y a una torre que estén en esa región, ¿verdad? En el interior, normalmente las cabeceras no son tan grandes como para poder tener esa distribución. Lo que tienen que cuidar es que sean dos supermercados que sean competencias. Es como dice Nancy, ¿verdad? Si escojo la barata o escoger el súper del barrio o como se llama la otra, la despensa. La despensa. Y mi otra pregunta, Ingeniera, es en relación al tema del depósito mayorista. Usted mencionaba a los mayoristas de la terminal, que son mayoristas, hay mayoristas y hay semimayoristas. Podríamos ir a un semimayorista, ¿correcto? No necesariamente a un mayorista fuerte como, no sé si conoce, Multimayoreo, por ejemplo, que es uno de los mayoristas más grandes de Guatemala, y algunos de la terminal. No lo digamos que no conocemos. Entonces, es que ese multimayoreo, no sé si le puede dar precios. Sí, ellos cotizan precios porque hay una sala de ventas y uno puede cotizar precios ahí directamente, pero es por fardo, ¿verdad? Son los mayoristas que venden a los mayoristas. El cálculo, agarrando el fardo y dividiendo el precio entre la unidad de empaque. Yo tengo una duda, menciona nuestra compañera. Veo en la descripción de la tarea que tiene ciertos canales, autoservicios, depósito mayorista y minorista. En este caso estamos hablando ya de unos canales adicionales, como lo es el semimayoreo, hablaron también acerca de Walmart. Estos canales, perdón, mi pregunta es si ampliamos a la variedad de canales que conocemos o que podemos dar esa información o nos regimos un importante a los tres que mencionan en la descripción de la tarea, que son autoservicios, depósitos mayoristas y minoristas. A ver, lo que pasa es que uno, la vida real, lo hace en todos lados. Es lo más lógico hacerlo así. Sí, exacto. De todas formas, no se hace todos los meses en todos lados. Se hace un mes, inclusive uno va a diferentes departamentos recolectando el producto mes a mes, pero no podemos hacerlo todos, todo el tiempo. Entonces, en vida real, agarraría un mes y hace depósitos, digamos, otro mes hace tiendas, otro mes hace autoservicio socioeconómico, C-D. Entonces, en este caso de la tarea, lo que me interesa, como les decía Nancy hace un rato, es que conozcan la herramienta y conozcan el estudio. Ya en la vida real, ya lo pueden ampliar y aplicar como mejor de conmigo a su empresa. Ok. Ok, perfecto. Muy bien. El segundo punto son las fotografías de las góndolas o los planogramas. Este es el lugar en donde está expuesto el producto. Y, por favor, mucho cuidado. No quiero que los vayan a sacar del supermercado con todo. Ya me pasó una vez. ¡Qué barbaridad, Noel! Entonces, lo que necesito es, muy simuladamente, Alex y Mario, que me tengo aquí en frente, que ustedes tengan todo cuidado y tomen las fotos con mucha cuida, lo hagan de casa como que le están hablando a la mamá, a la esposa o al que sea, y le hacen cliquito con el celular, en algunos lugares son más abiertos y uno puede llegar y tomarla, pero en otros lugares los sacan a uno del supermercado. Así que mucho cuidado con eso. Licenciada, buenas noches. La idea es, en ese planograma, poder ubicar las marcas y ver quién tiene más espacio de góndola, quién es el que más llama la atención, etc. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Le habla Jackal en Barrios con una pregunta. Con respecto a las fotografías, ¿sólo tiene que ser en lo que es Torre o Pais o también en los depósitos mayoristas y las tiendas? En donde pueda. Ah, bueno, se podrían en las tres opciones. Ah, está bien, gracias. ¿Consulta? ¿Consulta en los depósitos? Ah, por favor, compañera, continúe. Perdón, tal vez solo como aportación. La parte de planometría se va a encontrar mucho más en la parte de detalle de los servicios que en la parte de depósitos o mayoristas, porque ellos normalmente manejan trascienda, ¿verdad? Hay una exhibición, los mayoristas que se manejan trascienda, entonces, pues consultarles, si tuviéramos el acceso a tener un planograma en los programas, que trabajan generalmente con Facebook, se puede colocar o necesariamente en las fotos reales del supermercado, o podría ser un plan que quieran, las fotos reales. Y por eso les digo, a los que puedan entrar, porque si en el depósito no los van a dejar en el canal y no hay forma de disimular tampoco, ¿verdad? Entonces, tal vez lo que... Y normalmente en esos canales, normalmente en los canales de mayoreo, son muy celosos de esa parte, entonces es complicado tomar fotos. Sí, ahí como le digo, la van a agarrar, le van a agarrar el frasquito y le van a agarrar el frasquito. Correcto. Si alguien va a hacer mantequilla de maní, yo le mencioné que en Dollar City lo consiguen. Dollar City no está incluido en las tiendas o en el canal que mencioné, ni lo sigo en la presencial tampoco, pero si alguien pudiera que es importante ir a verlo. Dollar City tienen como tienda, es fabulosa, ¿verdad? Esta tienda es digna de estudiar todo a lo largo del posgrado, porque tiene psicología del consumidor, tiene la parte de diagramación y distribución de producto de la tienda, todo. Y en este caso los precios también, ¿verdad? Ok, punto tres. Análisis de las páginas de internet de las diferentes marcas de su producto. Es lo que queremos hacer. Entran a la página y analicen la página, si tiene, la página tiene su producto como parte de la página, si la página es interactiva, si es una página plana. Por ejemplo, me había dicho que si podía trabajar harina de tortilla, Andoni. Sí, 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 correcto. Entonces, entran a la página de Maseca. Y entonces, busca si hay recetas que hacer con la harina o si es una página donde dice, estos son los tamaños y estos son los precios. Bueno, precios, lenguantes, no van a encontrar. Entonces, esa es la idea de las páginas, ¿verdad? Punto cuatro de la tienda o la barrotería. Y ahí dice que es lo que ustedes van a tener que tratar de determinar con él. Es una entrevista, no una encuesta. Y la entrevista es una conversación estructurada y guiada, pero no se apunte nada en frente de la persona y se lleva un listado de preguntas. Las preguntas las tienen que llevar en la mente y tienen que recordarse. Tampoco pueden grabar, eso es ilegal. Entonces, platican con la persona y tratan de obtener la información que aquí se especifica. Y por último, se va a presentar ya el informe en el GES. Ahí lo van a subir y ahí está lo que tienen que incluir. La introducción, el cuerpo de la inteligencia, sus conclusiones y las fuentes de información secundaria, que son las páginas de internet. Puede ser PDF o puede ser en Word. Como ustedes quieran, pueden subirlo. Importante, señores, su introducción y sus conclusiones en sus palabras. Existe una herramienta en el GES que detecta, para no decirlo de manera muy grosera, el copy-paste. Pero se llama plagio. Y es un trabajo que ustedes hacen, aprenden más y es más rico. En el GES, la fecha de 3 es el 3 de febrero, como máximo. No quiere decir que hasta el 3 de febrero lo van a subir, sino que lo pueden subir mañana, si ya lo hicieron, no tienen ningún problema. ¿Ok? ¿Ok? Licenciada, buenas noches. Esta, este proyecto es individual, ¿verdad? No me acuerdo. Vamos a ver qué dice. Creo que decía ingeniera, máximo de 5. No es individual. No, no, va desde individual hasta 5. Hasta 5 personas. Muy bien, muchas gracias. Ingeniera, una pregunta. Esto diría con el formato APA, me imagino. Sí, definitivamente. Y si hay títulos sexuales, con más razón, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Y es la forma en correcta en que se tienen que escribir los documentos y hacer las citas textuales. Por ejemplo, le pone un hito y al pie de página pone qué es, y la bibliografía también va con norma APA, que tiene una estructura específica, ¿verdad? Y otra cosa, señores, las páginas web que investiguen, por favor ponen el link correcto. No me entren, porque lo más probable es que me entren a Google y busquen dos pinos y desde Google van a entrar a la página. Muchas veces, ahí me dejan el link, el link va a ser www.pinos.com, inclusive .cr por Costa Rica, ¿verdad? Puede ser, no sé si es lo que sea, pero no me pongan el link con Google, eso es a lo que quiero ir a ver, porque algunas veces esos links se distruccionan y lo llevan a una página de adultos 25 y yo soy muy inocente y no quiero ver esas cosas. Ingeniero, admira una consulta, entonces, la página, la dirección de la página web que le vamos a enviar, ¿es de la homepage del producto que estamos ahí o a la dirección donde está el catálogo de productos? La que usted consiguiera que demuestra lo que quiere demostrar en sus confusiones. Usted también quiere decir, mire qué página más plana pone el link, ¿verdad? Pueden poner más de un link, no tengo ningún problema. Eso le iba a consultar, si era el link de cada uno de los competidores del producto que estamos analizando. Ah, sí, todas las marcas. Ok, la otra pregunta que tenía era con relación a las preguntas para la entrevista que se le va a hacer a los dueños o tenderos o dueños de depósitos. Esas preguntas, ¿nosotros las escogemos o no ve lo que diga tu pregunta? En el GES, dice qué es lo que quiero que averigüen. Entrevista con el dueño, no tiene una rotería para determinar preferencias. Mayormente, toda la información de las marcas que se puede obtener. Entonces, usted puede preguntar todo lo que quiera. Ok. Medio de información de la... Habla de preferencias, le puede decir a la persona, mire, ¿y usted por qué cree que las señoras prefieren esa marca? Es válido, ¿verdad? Ok. Y lo único... Buenas noches, ¿podemos citar el nombre de la persona que estemos entrevistando? Sí, en sus fuentes. Esa es fuente. Perfecto. Ok. Alex. Buenas noches, licenciada, con otra preguntita. Espérenme un momentito, que tengo otra pregunta aquí en el camino. Dígame. Ok. Por la información de la Lapa, para que usted nos recomienda, como hay varios... Ponga por Mazapa y ahí le aparece. Inclusive Word, sí, en forma Zapa. Perdón, Gladys, ¿me decían? Sí, licenciada, perdón, hay la interrupción. La duda que tengo es acerca también de las... Aparte de las páginas web de los productos, también, si puedo incluir las redes sociales. Sí, por supuesto. Ok. Sobre todo Facebook, ¿verdad? Que es la que maneja más publicidad. Instagram y esa era mi duda, pero son más... No sé, pero se puede incluir la red. Sí, yo creo que esa portería mayor, también los objetivos que tenga la empresa, porque soy oficial de comunicación y manejo las redes de una institución. Entonces, sé más o menos qué mensaje quiere dar uno cuando comparte información en las redes sociales. Eso es muy cierto. Y la otra cosa es que hoy por hoy está como definido, por ejemplo, Facebook, que es para personas más grandes. Ya no la están usando. Exacto. Están todos metidos en Instagram, en InstaStories y una red que en Guatemala no se usa mucho, es Twitter. Me da que es de mensajes muy cortos. ¿Cuál otra sala? Solo que entre los jóvenes se está tomando mucha fuerza. Ojo, creo que se llama, que es básicamente subir solo pedacitos de video. ¿Con videuitos? Ajá. Snapchat. No, esta hecha creo que ya está pasando, pero es otra. Ojo, ¿qué se llama? Twitter, no son los niños de colegio. Ay, ve que chico. Y quiénes, quiénes usan esa de videítos que dicen, ¿no es? Snapchat. No, no es Snapchat. No, no es Snapchat. Ah, no, no fue el mundo. La verdad se me fue el nombre, pero no es Snapchat. Bueno. Dice, es que tenemos tres alumnos aquí presenciales. Tengo, no son tan misiones. No son tan misiones. Porque eso es bien importante también, ¿verdad? Nuestro producto, por ejemplo, volviendo a los pañales, muy probablemente encontremos más en Facebook que en Instagram, ¿verdad? Porque a menos que sea mamá muy joven. Muy bien, señores. Esta mamá tiene hambre. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta. Hubo varias personas que no participaron. Sí, licenciada, una pregunta. ¿Qué pasa si el producto se repite? Un ejemplo, yo escuché que un compañero iba a presentar la leche en caja, leche líquida. Y yo también había pensado esa opción. No es problema. No es problema. No. Ah, vale. Ahí está. Gracias. Lo podemos hacer en grupo, creo yo. Así es. Ya tiene compañeros. Mire, gracias. Así es, ¿verdad? Y es millennial. No. Bueno, no, no soy millennial. Pero todavía no llego a ser millennial. Pero. Al momento de que la identificación sea del grupo, ambos tuvimos que la talla la búsqueda. No. Solo una persona de mi grupo. Ah, muy bien. Muchas gracias. ¿Ok? Un gustazo. La semana entrante, creo que la conferencia queda para martes. Si no estoy mal. A las ocho. Martes a las ocho. Ya me enviaron el nombre de la red social, se llama Tik Tok. Tik Tok, famé. Tik Tok. Ah, interesante. No la conoce. Pero Tik Tok es más que todo para temas de canciones y para bailes. Exacto. Pero viene siendo también como que está tomando mucha fuerza ahorita. Sí, está tomando mucha fuerza. Es para canciones y bailes. Pero como dijo ella, es más como para millennials. Más que millennials, son los baby boomers. Baby boomers soy yo. ¿Y esto qué? Yo estoy probando y canto en el internet. Yo tengo una duda. A ver. Que si hace las canciones más rápidas, dicen aquí. Sí, tiene varios efectos. Ya sabe cuál es. Tik Tok. Tik Tok como el lagarto de Peter Pan. Yo tengo una duda. Yo no sé para el sistema de preguntar porque las dos veces interrumpí y no sé si tengo que presionar algún botón o algo para que mi pregunta vaya en cola. Dije que yo me acordaba que aparecía una manita, pero no estoy segura. Le vamos a preguntar al licenciado Mérida cómo le podemos hacer. Ah, bueno, sí, porque ya no quiero interrumpir. Te manda. Axel, ¿cómo hacen para levantar la manita y no interrumpir cuando otra persona está hablando? Justo a la par del botón de la camarita, donde está su nombre, ahí aparece el botoncito para que puedan levantar la mano si están conectados desde la computadora. Ah. Pero, qué bueno que les avisó que la videoconferencia se traslada para martes a las ocho y que ahora vamos a usar Skype, ¿no? Entonces ahí ya cambia la historia. Ah, qué bueno porque yo estoy desde la PC, pero no me aparece ninguna manita. Ahí la presionó. De hecho, yo igual, solo aparece a la par de la camarita, como mencionaste. Una opción para compartir contenido, ahí sí. Sí, pero o sea, no aparece lo de la manita. Ah. A la columna, a la par, ¿no? ¿Le aparece? No, bueno, no, no nos hagamos bolas porque la semana entró en Skype. Ok. Bueno, señor, feliz noche, buen provecho. Gracias, feliz noche. Gracias por el libro. Gracias. Gracias, ingeniera, feliz noche. Feliz noche. Noche, ingeniera, feliz estado. Feliz noche. No, 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 no. Ten, no, no. No, no, no. No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!